Dicen que soy presa Porque me he visto elegante Porque ando en carros el año Y uso ropa con diamantes No saben lo que ha costado Llegar hasta donde he llegado Pues la vida me ha enseñado A no ser en nada de caro Ay, mi pa' los altos del pueblito Que más quiero en Guerrero y el Estado Me conocen como Alfredo De los hermanos Hurtado Somos gente de alto mando Y a la gente que nos cuida Siempre tendrá mi respaldo Y aquí estoy Al millón Con mi hermano formamos un imperio Ya llegó el cero dos Habrán paso que va llegando el patrón Y las comunicación Y ahora ¿cómo pasa? Claro, bueno, no necesito Esa mejor es María No lo corren pesado Bueno, yo Cuando toca fiesta con bandanos Empezamos Pero cuando hay trabajo Y en pendiente con los radios De punta manden al PIB Diez camionetas Zumbando Escoltando al patrón Porque se va retirando Hay un saludito Hay un saludito pa' la gente Que nos cuida Al ochenta y en Arcelia A Dumbo, Rey, Alcoli Machuc, Norris En el estado Hasta atrás No hemos llegado Somos pura FM El imperio ha comenzado Y aquí estoy Al millón Con mi hermano formamos un imperio Ya llegó el cero dos Habrán paso que va llegando el señor Presita con discreción